Loterías Electrónicas de Honduras Hotel se entregó hoy dos superpremios de dos millones de lempiras cada uno. Gracias a la loto, don Alejandro y don Juan son los nuevos millonarios del país. Bueno, hoy hemos hecho, como usted lo ha mencionado, dos entregas, cada uno dos millones de lempiras. Un ganador del 22 de diciembre de la ciudad de San Pedro Sula. Quiere hacer todas seis números, es una persona de 55 años, don Juan, que se dedica a lo que es la compra y venta de artículos. No, pues me siento feliz, contento, porque en realidad la situación económica no anda muy bien ahorita, y a veces no tiene que sus hijos, que educarlos. Asimismo, el hotel se inicia el año con la promoción que apoya la educación como parte de su responsabilidad social. En total son 352 mini laptops por el periodo de la promoción y 3.552 combos escolares. El periodo de la promoción es del 11 de enero al 11 de febrero del 2011. El hotel se invita a todos los hondureños que sigan comprando loto, la diaria y pegatrés, para que logren vivir sus sueños.